Música Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a traer acerca de las noticias de los cambios en el mapa Lo que son los diseños de los personajes y también de todo lo que es el escenario en si Ya que por lo que veo son muchos detalles muy pequeños que van a hacer la diferencia en el mapa Y se va a ver mucho mejor estéticamente Ya que por lo que vemos aquí el terreno va a ser completamente remodelado junto con los efectos de luz que va a tener ahora el mapa Junto con ahora los bordes del mapa que va a tener que se va a ver mucho mejor Junto con la base que tenemos muy bien de hecho y se ve estéticamente un poquito diferente pero aún así marca la diferencia Nos dejan ver un poco acerca de como hicieron el modelado de cada torre y de cada detalle que le ponen a los objetos del juego Más aparte los efectos de movimiento y las luces nuevas que están en el juego Así que espero que estén muy emocionados por jugar el nuevo mapa ya que se ve un poco más realista como podemos ver Y más aparte ya es como un juego más decente de MOBA que se ve con más elegancia porque así siempre creo que lo ha hecho Montoon Y le ha quedado bastante bien la verdad Y a mi me gusta como queda más que nada Y ahora que ya está más implementado con más cositas y todo eso para nosotros Ya que me gusta la parte en que van cambiando lo que es el mapa y el diseño de algunos personajes También lo que son objetos y también lo que son los de jungla más que nada Entonces siempre se ve un constante cambio en el juego y es algo que me gusta mucho a mi de saber y de ver Así que no sé a ustedes si les gustan mucho estos cambios también junto con los súbditos Ya que siempre tenemos bastantes cambios y espero que les guste mucho el mapa Y pues creo que eso sería todo por el mapa Este mapa lo tendremos disponible desde el diciembre 21 así que ya falta muy poco para que salga este mapa Y ahora pasemos a lo que fue el evento misterioso que fue el evento en YouTube Un directo que duró pocos días y si alguien se lo perdió aquí les voy a traer lo que fue el cambio constante que hubo en el directo hasta que terminó Primero tuvimos lo que fue el árbol normal y posteriormente se fue quemando poco a poco Así que como iba avanzando el fuego constantemente en el directo fue lo que estuvo también viendo más seguido Hasta que por fin vimos que apenas estaba apareciendo Velerik saliendo de ese capullo Ya que lo que yo vi en el directo fue hasta donde se estaba quemando apenas lo que era el árbol pero ya no alcancé a ver a Velerik Pero bueno lo siguiente que apareció en lo que fue en el directo fue un mensaje donde decía que salvemos a Velerik El cual ya en el juego tenemos el evento de Velerik junto con el premio de que te den una skin épica haciendo unas cuantas misiones Con un plazo del 16 al 20 de diciembre Y ya para terminar nos dieron el cómic acerca de lo que le pasó a Velerik Y creo que esto sería todo lo que puedo decir acerca de este video Espero que les haya gustado Y muchas gracias por ver Hasta luego ¡Gracias!